Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad llamada esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad del sistema nervioso central que pertenece al área de la psiquiatría y que tiene como característica una alteración de la estructura del pensamiento y del conducta de un paciente. Su edad de inicio normalmente puede ser, dependiendo de qué tipo de esquizofrenia sea entre los 18 y 24 años. Ahora, ¿qué comprende un problema de esquizofrenia en un paciente? Hay cuatro específicos síntomas muy importantes. Las ideas delirantes, que son una alteración del pensamiento donde el paciente normalmente puede creer que está siendo perseguido por el FBI, por la policía o que los extraterrestres están siguiéndolo. También puede ser delirio místico donde la persona cree que tiene poderes especiales, que es Jesucristo. Pueden ser delirio erotomaníaco, enamorarse de personajes de la televisión o de otro tipo de personas importantes. Y por último, los que son referenciales de daño, de persecución para secuestrarme, para matarme, que son los más peligrosos desde el punto de vista de la conducta. El segundo gran problema son las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser de senestésica. Es decir, el paciente puede referir que él siente como ciertos animalitos corren por la piel o que por las noches alguien los toca. Y por último están las olfativas, que son las menos comunes, pero al mismo tiempo indican cierto tipo de rasgo orgánico en el paciente. Otro síntoma muy importante es la conducta bizarra. ¿Qué es una conducta bizarra? El paciente tiene un comportamiento llamativo. Por ejemplo, dos, tres camisetas una encima del otro o si no, dos, tres calzoncillos, dificultades para el hábito de los aseos o si no puede comer comida que ha guardado hace un mes o por ejemplo puede haber comportamientos como inclinarse de rodilla, caminar en intemperie o soportar grandes caminatas de kilómetros y kilómetros sin zapatos. Y la última gran situación que es la más seria es la agresividad que pueden desarrollar física contra sí mismo o contra tercero. Hay una situación con relación a estos pacientes. Se cree que ellos tienen mucha incidencia en crímenes a terceras personas, pero las estadísticas han debatido sobre esto y definitivamente el índice de criminalidad que tienen estos pacientes es inferior a las personas comunes. Tienen tratamiento con medicación. Los medicamentos antipsicóticos actuales son extraordinariamente buenos porque pueden devolverle la vida a estos pacientes de calidad y una relativa normalidad siempre y cuando exista una continuidad con la medicina y con las supervisiones de los médicos psiquiatras porque deben ser guardados ciertos parámetros clínicos por el tipo de efectos colaterales de los medicamentos antipsicóticos. También son pacientes que necesitan psicoterapia porque la enfermedad debe ser aprendida a manejar y el paciente tiende a aislarse. Por lo consiguiente es necesario relacionarlos con el entorno y hacerles entender que padecer esquizofrenia no significa tener una calidad de vida óptima. Hay muchos pacientes que pueden ser esquizofrénicos y sin embargo llevar adelante una vida absolutamente normal. La familia participa sobre todo para evitar el estigma que estos pacientes tienen a nivel de la sociedad debido a que son considerados peligrosos lo cual es irreal. Se necesita tener siempre el control de un médico psiquiatra y tener una tolerancia hacia lo que significa la enfermedad psiquiátrica. Recuerden que nadie está exento de tener un problema psiquiátrico y que juzgar una situación o condición que no se conoce jamás es lo ideal. Soy la doctora Francesca Foghini, médico psiquiatra del Grupo Hospitalario Kennedy. ¿Estás contento con el video que terminaste de ver? Suscríbete, nosotros tenemos mucho más. Siempre lo hacemos pensando en ustedes.